Llega un mes que arranca pura adrenalina. Un mes lleno de fútbol y pasión. Viví Marzo en Canal 8. Se viene el superclásico más esperado, River Boca. Dos equipos en busca de la victoria, por los puntos, por el honor. Preparate para el partido del que ya habla todo el país. En la cancha se lucha, y en la vida también, la Leona. María inicia una nueva vida, Franco intenta encontrar el camino hacia ella. Si fue penal, si estaba adelantado, si fue mano, llega polémica en el bar. La mesa más famosa de la televisión vuelve para hablar de todo lo que sucede y lo que está por suceder. Se define el primer superclásico del campeonato. Se define Pat Magul. Se acerca el final de la historia que te hizo vibrar. Llega la hora de la verdad. Amor por la camiseta, amores inexplicables, sigla esclava de amor. Nadie puede alejarla de su destino. Su pasión enfrentará el mayor peligro. El superclásico aumenta tus pulsaciones. Llegó Latin Argentinos con Mariano Yudica. Un mega show espectacular en vivo con impresionantes artistas. Conquistando pasiones, así nace un imperio. Llega una producción brasileña cautivante. En el pasado ella se enamoró de su puñado. Hoy, todavía llora por ese amor imposible. Una historia atrapante. El campeonato de primera división. Grandes equipos jugando con todo. Y vos, vivís esa pasión. Todo gran equipo tiene su semillero. Chiquititas. Una historia emocionante y llena de amor para seguir disfrutando en familia. La gloria. Tocar el cielo con las manos. Encalera al cielo. Sobrevivir al odio solo se puede lograr con un fuerte y profundo amor. Un mes apasionante. Un mes para vibrar juntos. Así será. Marzo en Canal 8.